¿Qué es el objetivo de la categoría? El esfuerzo que hace la subcomisión, el esfuerzo que hacen ustedes que son los profes, el esfuerzo que hace la comisión directiva hace que todo confluya como para que hoy estemos un poquito más tranquilos, más relajados pensando y ya analizando lo que puede ser seguramente el próximo año. Sí, yo creo que el objetivo no se logra de una parte, me parece que ahí hay un trabajo en conjunto de todas las partes como dijiste vos y que realmente hace que el objetivo y se dé el resultado que venimos buscando y que queríamos terminar el año con la misma categoría por lo menos. Así que ni hablar que felicitar a los papás que están continuamente, que viajan cada 15 días a Rosario, el club que continuamente nos están preguntando si necesitamos algo, nos apoyan. Realmente la jugadora que hace un sacrificio enorme con el entrenamiento, el cocker es amateur, se paga todo, así que realmente muy feliz por todo eso. Profe, te pregunto por esto, a ver, porque también tengo que, hay que hacer un balance de lo que ha sido esta etapa del año, de lo que habían planteado, el objetivo obviamente de mantener la categoría se cumplió. ¿Qué faltó? Digamos, porque hemos tenido partidos que han sido irregulares, hemos ganado contra equipos a los cuales quizás no podríamos haberle ganado y sin embargo le ganamos y con partidos que quizás era un poco más fácil, no digo que fácil, que por lo menos era un poco más llevadero y se nos complicó. Sí, creo que bueno, el problema que tenemos es que tenemos un equipo corto, cuando falta una o dos jugadoras se nota mucho y bueno, nos ha pasado eso, que a lo mejor con acumulación de tarjetas y eso, a lo mejor se han perdido partidos que teníamos que ganar y que se nos complicó, que pudimos empatar y bueno, eso hace que a lo mejor nos estemos un poquito más arriba. Yo creo que en unos años vamos a estar, si seguimos así y realmente trabajando de la manera que se está haciendo, vamos a tener posibilidad de pelear por lo menos por un ascenso a la máxima categoría del AHL. Claro, porque se da una característica también, digamos que tenemos las goleadoras, tenemos a Estefi, tenemos también otra de las chicas que también está formando parte de las máximas goleadoras del torneo, por eso es lo que planteamos recién. Sí, sí, bueno, en Estefi nos quedan dos partidos a nosotros, a la jugadora que viene ahí que es Newell, que es una de las punteras, junto con Fisherton, se enfrentan y solamente le queda un partido, así que si Estefi creo que anda con el arco abierto, así que si moja uno o dos goles, yo creo que se va a quedar con el título de máxima goleadora del torneo de la B, ¿no? ¿Qué te dijeron las chicas? No, sin duda que no es poco. ¿Qué te dijeron las chicas una vez que ya habíamos empatado dos a dos del último partido y que ya estábamos en el próximo año jugando también? Nada, ni hablar que todas muy contentas, es más, están organizando por ahora el tercer tiempo que tenemos de local, van a hacer unas picks ahí, una cerveza, así que para festejar un poco del esfuerzo que se hace. Sin dudas, sin dudas. Bueno, profe, vamos a estar ahí seguramente en el tercer tiempo, que es lo que nos corresponde a nosotros, esa es la parte nuestra. Están invitados, así que a sumarse. Dale, bueno, ¿querés mandarle saludos a alguien? Aprovechá, aprovechá ya que estás. No, bueno, a mi familia, que me apoya siempre, así que eso es muy importante. Y bueno, y a toda la gente que hace el hockey y el club, ¿no? Bien, y a la jugadora que le meten con todo, palo y palo, ¿eh? Ni hablar, eso siempre. ¿Quién fue la que a lo largo del año mejor se portó, cumplió con todo? ¿Se puede dar un nombre o no? No sé si se puede dar un nombre, pero bueno, me ponés en compromiso, pero hay muchas, hay muchas, hay muchas. Bueno. Hay muchas, hay cinco o seis jugadoras que son el sostén del equipo de primera, me parece, y bueno, y se nota en la cancha, lo saben ellas, y bueno, entonces... Está bien. Sería, sería malo nombrar a una persona, me parece que decimos que es un equipo, y las jugadoras lo saben, y se tiene, siempre hay una que tiene más responsabilidad, o la capitán, lo que sea, pero hay, es un equipo. Son todas partes por igual del plantel, ¿no? Dale, saludos a todos, un abrazo. Un abrazo, gracias Tony. Un abrazo, chao.